Este programa es presentado por FECOPROD, Auspician, ECO, Cooperativa Naranjito. Cumplimos un año más de vida y este aniversario es una nueva oportunidad para seguir conectando nuestros valores con el desarrollo de todo un país. En estos 43 años pusimos nuestro esfuerzo en trascender positivamente en la sociedad desde el sector productivo cooperativizado, afrontando los desafíos de ejercer la acción gremial proactiva en pos de todas nuestras cooperativas asociadas. Y desde la tierra es una estampa favorable en la que satisfactoriamente podemos reflejar todas nuestras acciones, nuestros logros y nuestros anhelos. Federación de Cooperativas de la Producción FECOPROD. 43 años de trabajo, esfuerzo y honestidad. FECOPROD. 44 años de trabajo, esfuerzo y honestidad. FECOPROD. 44 años de trabajo, esfuerzo y honestidad. La Ilex Paraguayensis, o hierba mate mejor conocida en el dulce idioma guaraní como el K.A. Es una planta tropical considerada uno de los productos agrícolas más importantes de nuestro país. Gracias a ello, el tradicional tereré ha sido reconocido como una de las bebidas naturales más sanas y refrescantes nacidas en nuestra tierra. Hoy, la Federación de Cooperativas de la Producción, FECOPROT, nos abre las puertas a la planta procesadora de hierba mate de la Cooperativa Colonias Unidas, para su hierba mate Colón, producto nacional de calidad internacionalmente conocida. Desde los comienzos de la cooperativa, ya por 1953, los primeros rubros de la cooperativa fueron justamente uno de ellos, la hierba mate, pero en forma precaria para esas épocas, se obtenía lo que era la hierba mate canchada, sin tener todavía un mercado o una marca detrás, pero eso fue evolucionando con los años. En muchos años la empresa vendió la hierba mate en bolsas también, después fueron desarrollando distintas nuevas presentaciones de hierba mate y así hoy día tenemos una variedad dentro de lo que son las hierbas tradicionales, en una presentación de hierba prensada, verá el paquetito amarillo que le decimos, tenemos las hierbas compuestas que las elaboramos con hierbas naturales, en ese caso le damos un valor agregado, no usamos saborizantes o esencias, tenemos los cocidos de hierba mate, verá el cocido soluble, tenemos el cocido en saquitos también las variedades, por ejemplo el cocido en saquitos tenemos uno que tiene hojas de caje adentro, para aquellas personas que no gustan, se cuidan un poco con el azúcar, ya tienen un cocido endulzado, en forma natural siempre. En la región hay un cocido en saquitos, que se cotizan un poco con el azúcar, ya tienen había el cocido holy, pero no hay nadie, esos porque a gente hay un cocido LOOK000, se quedan un poco confiados y cuando a gente hay un cocido y que no seinió la información sin laщо, creГ o la información en la región de la región y quién es eso es un trabajo con 180kh Tips & Germán que sigue adelante La elaboración de hierba mate lleva un proceso bastante complejo desde la siembra hasta la cosecha. El productor debe selar todos los pormenores de su materia prima, que se inicia desde la calidad de las semillas y terminan en las molinas de la planta. Este compromiso lo asumieron todos los socios productores de la cooperativa, respetando y cumpliendo a cabalidad las normas legales establecidas para el proceso y comercialización. Bueno, estamos en el sector del molino, donde empieza todo el proceso para el molinado de la hierba mate. Todo lo que podemos ver acá es una hierba mate canchada, estacionada por cuatro años. Es una hierba que hoy en día estamos utilizando para nuestra hierba mate suave, que es nuestro nuevo lanzamiento de hierba mate Colón. Todos nuestros productos tradicionales de Colón tienen un estacionamiento de la materia prima de dos años. Dos años es el tiempo de maduración de la hierba mate, donde tiene que pasar ese proceso para que baje un tema muy importante, el tema de la acidez, que baje mucho el tema de la acidez, evita uno el tema para bajar la humedad, y otros factores que hacen que el producto tenga una buena calidad. La calidad de la hierba mate creo que hoy en día abarca un poco el tema de estacionamiento. Por ahí sí se puede hacer el proceso de acelerar ese proceso de estacionamiento natural en cámara, la verdad que hoy en día se usa ese sistema. Pero a la simple vista la materia prima sí se ve que es una hierba estacionada por dos años, pero en el tema de la calidad del producto varía bastante. Esta es nuestra materia prima, como les había comentado. Esto es lo que viene del secadero de hierba mate. En el secadero de hierba mate lo que se hace es hacer un sapecado inicial de las hojas de hierba mate, donde la hoja tiene un contacto directo con la llama. A ese proceso le llamamos sapecado. Luego el sapecado pasa a una cinta. Los secaderos más automáticos, más tecnológicos, hoy en día ya son una cinta, ya no son más el sistema varoacuá, como se conoce mucho acá en Paraguay. Donde esa hierba pasa en promedio 5 a 7 horas más o menos donde se seca la hierba mate. Luego de ese paso pasa por la canchadora, donde es un premolinado, donde ya la hierba queda de esta forma, va quedando de esta forma, y es la materia prima canchada que nosotros le llamamos. Esto viene de los secaderos en camiones, acá la industria, y se depositan en depósitos, dentro de depósitos bien constituidos, depósitos con sistema de aislación de viento por debajo, de aire, para que pueda circular el aire, entonces la humedad se reduce bastante. Son depósitos completamente de chapa por fuera, y por dentro netamente recubiertos con madera, como podemos observar dentro acá del molino. La línea de producción de hierba mate Colón, posee un molino de primer nivel. Único en el país con el procesamiento de las hojas, a este se suma el equipo de trabajadores profesionales, y comprometidos para hacer la fusión ideal entre hombre y máquina, que se enmarca en un excelente ambiente de alegría y camaradería. Así mismo como está comentando, después de este paso ya va por un elevador y ya va directamente a lo que es el molino. Este molino es un molino hoy en día único en Paraguay, hasta el momento. Este molino es un molino de tecnología argentina. Lo que hace específicamente el molino es separar todos los componentes de la hierba mate, ya sea palitos, hoja gruesa, hoja fina, polvo de palo y polvo de hoja. Entonces con esas separaciones, con esos componentes, nosotros podemos hacer diferentes tipos de mezcla. Entonces eso es lo que hace este molino. Y este molino se construyó hoy en día netamente, está especificado para el producto suave. No obstante, estamos viendo un proyecto como para poder alimentar también nuestra otra línea de producción. Una vez que el producto está todo molinado, la hierba molinada, el operario lo que hace es prender un PLC, donde él va tirando las recetas o el tipo de producto que queremos sacar. Nosotros con este molino podemos hacer más o menos unas 500 recetas. Por decirte, podemos envasar solamente hojas, solamente palitos, depende de lo que queremos y también mezclar todos esos componentes y hacer nuestro producto. Y es así donde logramos hacer nuestra hierba suave, que como su nombre misma lo dice es un producto suave, tiene un sabor muy fuerte. Tiene un máximo de 5% de pólvora y es lo que le hace que el producto sea suave. Y que mantenga también el sabor en todo el mate o en un tereré. Nosotros contamos hoy en día con aproximadamente 60 operarios en lo que sería envasado de hierba mate. De esos 60 se van dividiendo en lo que es hierba mate tradicional, la línea económica de Colón y también lo que sería la parte de compuesta. Y otro sector que es la parte del envasado de cocido. En esos procesos, como te estaba diciendo, se van dividiendo los operarios y van trabajando en sus diferentes áreas. Hay varios operarios ya que son bastante antiguos también acá dentro de hierba mate Colón. Y siempre van entrando también gente joven, por ahí para ir mezclando un poco siempre gente joven con gente ya un poco de edad o antiguo en el trabajo. Y sí, ellos siempre tienen un reglamento que cumplir, pero dentro de todo eso creo que se sienten muy cómodos trabajando acá dentro de lo que es la cooperativa y en hierba mate Colón. Y sí, el compañerismo creo que es algo que debe estar por todos lados, porque sin ese compañerismo o por ahí a veces hay algunos problemitas entre compañeros, se tienen que solucionar acá y no salen de acá. Entonces, como vos estabas diciendo, siempre están ahí, por ahí pueden charlar, pero al charlar tienen que estar envasando sin dejar de producir. Pero sí, tenemos un equipo bastante consolidado en ese sentido. Son muy buenos, se les dan varias capacitaciones para que puedan ir creciendo también ellos como trabajadores acá dentro de la cooperativa. Nosotros manejamos dos horarios de producción. Un horario que es, digamos, un horario normal que nosotros le llamamos y un horario que es el horario en turno. Por decirte, la gente que trabaja en turnos, dependiendo de la envasadora o del tipo de producto que estamos necesitando también con mayor cantidad, entonces se van cambiando a veces de turno. Pero el horario en sí es, todos son de ocho horas, entonces un grupo entra, el que hace turno, entra a las 4 y 50 de la mañana, va hasta las 12 y 50, cumple sus ocho horas, y el siguiente grupo entra a las 1 de la tarde y sale a las 9 de la noche. Así con el tema del horario normal, es un horario que abarca a las 5 y 50 de la mañana, va hasta las 11 y 50, y por la tarde de 1 a 3 y media. Son horarios bastante accesibles para los operarios también, en el caso de que, como te comenté hoy, hay varios jóvenes que por ahí quieren estudiar, quieren capacitarse, y eso le da un poco una mano en el sentido de tener más tiempo como para hacer eso. Luego del envasado ya están los operarios, los depositeros, que son encargados de mantener el stock de producto terminado, donde sale del envasado y ya van llevando al depósito de producto terminado. Es un lugar donde ya están todos los sectores para que vengan los camiones y puedan cargar con más facilidad. Y prácticamente todos los días estamos haciendo cargamento, por ahí sí, los sábados son días donde se carga prácticamente para todo el país, y es donde hay un poco más de movimiento en la parte de cargamento. Y eso llega el sábado, se carga todo, y para toda la semana prácticamente ya está distribuido. Bueno, nosotros estamos produciendo todo el año, no hay ningún corte en el año. Estamos más o menos en un promedio de producción, o sea, hablando de envasado, de más o menos de 26.000 a 27.000 kilos por día de envasado, y a nivel mes, digamos, más o menos estamos en un promedio de 715, 720.000 kilos de envasado. ¡Suscríbete al canal! La calidad y excelencia de su sabor ha posicionado a hierba mate Colón en mercados internacionales exigentes y tiende a seguir conquistando otros sitios alrededor del mundo. El Colón tiene mercados en donde enviamos el producto como España, Polonia, Ucrania, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Canadá. Son mercados que en forma continua están comprando nuestra marca de hierba, y sí, en eso podemos decir que estamos creciendo. Estamos teniendo cada vez más aceptación, más consultas. Hay líneas de producto que ciertamente tienen más aceptación, como la 90-60-90 o el mate completo, ¿verdad? Esta línea suave también ya dentro del corto tiempo que la tenemos ya pudimos concretar ventas a Canadá, a Estados Unidos, a España y a Bolivia. Entonces es un producto que también ya se empieza a conocer hacia afuera un poco. Acá en Colón tenemos nuestro departamento de desarrollo y calidad, ¿verdad? que es excelente, ¿verdad? Nosotros creo que hoy en día estamos bastante bien en lo que es la calidad, ¿verdad? Tratamos de que nuestra materia prima ya venga con una calidad del campo, ¿verdad? O del campo al secadero y del secadero ya que venga acá a los depósitos, ¿verdad? Tenemos un control muy estricto en lo que sería la recepción de la materia prima, ¿verdad? Hacemos varios controles, ya sea humedad, puntas negras, ¿verdad? Que vamos llevando al laboratorio y vamos analizando, ¿verdad? Y si la materia prima cumple con nuestras normas, ¿verdad? Entra en la materia prima. O si no, bueno, se hacen rechazos y eso es algo clave, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta hoy en día, ¿verdad? Porque la calidad, con la calidad no se discute, ¿verdad? Hoy en día ya la gente por ahí ya critica mucho el tema cuando hay un producto que no sea de calidad, ¿verdad? En la hierba que se consume mucho acá a nivel país, ¿verdad? Y yo creo que por ahí viene la mano, ¿verdad? Creo que en el tema de calidad hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que tener siempre mucho cuidado, por ejemplo, en tener la materia prima suficiente de todos los componentes que usamos. En el caso, por ejemplo, de las hierbas naturales, nos basamos en las cantidades de kilos que proyectamos vender por año y según la dosificación y el porcentaje de hierbas que lleva cada presentación, hacemos un cálculo de cuántos kilos de esas hierbas tenemos que tener y tenemos que acopiar para todo un año de elaboración de esa hierba. No nos debe pasar que a mitad de año por ahí se nos termina la menta, o el siempre vive, o el cajeé, o la moringa, o el catuaba, o el burrito, que son algunos de los ingredientes que usamos. Entonces tenemos que tener eso y eso mueve mucha, mucha gente detrás, muchos productores. Así es. Así trabaja la planta procesadora de hierba mate Colón, perteneciente a la cooperativa de Colonias Unidas en Itapúa. Bueno, nosotros contamos más o menos con un stock de aproximadamente, de 80.000 kilos más o menos de envasado dentro de nuestro stock. Pero como te dije, eso va variando, depende de los pedidos que haya también. Pero nunca se para la producción. Si por ahí hay una merma en la salida, se estoquea bien y eso queda en el depósito. Para que no ocurra el tema de quiebre. Porque hay veces que, como tenemos muchas presentaciones, hay que ir organizando bien ese tema para que no falte el mismo producto, pero en diferente presentación. Entonces lo que hacemos es estoquear bien y tener eso preparado. Muchos a mí me dicen, yo con Colón siento el auténtico sabor de la hierba mate. Otros dicen, o sea, tomo un mate o tomo un tereré y no termina el sabor. Otros me dicen, cuando tomo una hierba compuesta, siento las hierbas naturales. Dentro siento esos sabores naturales. El aspecto del producto. Otros me dicen, a mí no me da acidez esa hierba. Y bueno, detrás de eso hubo mucho cuidado, mucha fineza en la elaboración. Mucho conocer el producto para llegar a todo eso. Es cierto que nuestro producto en algunos mercados no es tan conocido todavía en algunas presentaciones. Pero sí, los que llegan a probarlos y se dan cuenta de la diferencia, se llegan a quedar con el producto. ¡Gracias! ¡Gracias! Este programa fue presentado por ¡Gracias! 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 ¡Gracias!